Y el juicio acabó. Para Estados Unidos, García Luna estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley y ahora vivirá como un traidor a nuestro país. Considerado por años uno de los hombres más poderosos de México, líder de la llamada guerra contra el narcotráfico, Genaro García Luna es el exfuncionario mexicano de más alto rango juzgado en Estados Unidos. Fue declarado culpable de cinco cargos, tres por aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa para trasladar cocaína a Estados Unidos entre 2001 y 2012. También de trabajar junto a la delincuencia organizada y por mentir a autoridades estadounidenses. Fue titular de la Agencia Federal de Investigación durante el sexenio de Vicente Fox. En la administración de Felipe Calderón, fue nombrado secretario de Seguridad Pública. Antes se desempeñó como investigador en el CISEN. Le llamaban el superpolicía. Entre las investigaciones más polémicas de las que fue parte está el caso y montaje de la detención de Florence Casseh e Israel Vallarta. El caso Tres Marías, en el que dos agentes de la CIA fueron atacados. Además de una balacera en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde murieron tres policías. Los señalamientos de su presunto nexo con organizaciones criminales comenzaron en 2005. José Luis Santiago Vasconcelos lo señaló públicamente de proteger a los hermanos Beltrán Leiva. En 2012, tan solo unos meses antes de concluir su administración, el narcotraficante Edgar Valdés Lavarbi también lo vinculó con el crimen organizado. Tras dejar la función pública, García Luna se mudó a Florida, Estados Unidos. Siete años después, en 2019, Jesús el Rey Zambada declaró en el juicio del Chapo Guzmán que le pagó millones en sobornos cuando era jefe de seguridad pública para que dejara operar al cártel de Sinaloa. En diciembre de ese año, fue detenido en Dallas, Texas. Tras casi tres semanas de juicio que incluyó el testimonio de más de 20 personas, entre ellos el exprocurador de Nayarit, Edgar Veitia, condenado en Estados Unidos por tráfico de drogas, así como otros procesados que ya colaboran como testigos protegidos, el jurado de 12 personas alcanzó el veredicto luego de tres días de deliberación. Genaro García Luna podría ser condenado a 20 años o incluso a cadena perpetua. Será hasta el próximo 27 de junio que se despeje esta incógnita. Mientras tanto, permanecerá en el Centro de Detención Metropolitana en Nueva York. Para Imagen, Jonathan Elmoral.